saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno como sabemos se ha creado un motor diésel que posee una eficiencia térmica del 50% y bueno se trata de un proyecto realizado en conjunto entre una compañía alemana y otra china y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno pese a que la ofensiva contra los profusores diésel su evolución continúa con el objetivo de lograr la máxima eficiencia bueno en este caso son la compañía alemana boch y la compañía china de motores huelsha y power quienes aseguran haber desarrollado un profusor de gasoil para para camiones con un con un 50% con un 50% como eficiencia térmica estableciendo así un nuevo punto referencia mundial bueno hoy en día la eficiencia térmica para los motores de vehículos industriales en este caso los camiones tiene un promedio de alrededor del 46 por ciento por eso al aumentar la eficiencia en en cuanto puntos por porcentuales se ha alcanzado un nuevo hito a pesar de que el motor diésel tiene casi 130 años su desarrollo sigue adelante señala volkmar denner que es el presidente del consejo de administración de la compañía robert bosch gmbh bueno bosch contribuye en el desarrollo de este motor con todo su conocimiento técnico en sistemas de inyección de combustible como un rail y logró una presión de inyección de 2500 var bueno nada la 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 las particularidades del transporte de mercadería y sobre todo cuando las cargas pesadas tienen que ser llevadas a por largas distancias el motor diésel va a seguir siendo la opción preferida en el medio plazo pese a pese a que los esfuerzos se están produciendo con combustibles alternativos como por ejemplo el hidrógeno a la electricidad y por este mismo motivo tanto weishai como bosch tienen como objetivo evolucionar esta tecnología con vista puesta la protección al medio ambiente bueno este proyecto conjunto no es algo nuevo se inició hace dos años en el 2018 y bueno y esto es lo que dijo el presidente de la compañía weishai tan eh shu guang eh bosch ofreció un gran apoyo en el avance y el logro sin precedentes de una eficiencia del 50% en el motor diésel de vehículos comerciales weishai estamos muy contentos de continuar nuestra exitosa asociación con bosch bueno y además fox eh proporciona su sistema common rail para el bloque diésel de seis cilindros y 12,9 litros debido a que garantiza un suministro e inyección de combustible eficientes es un componente crítico para garantizar que este bloque cumple con el estándar de emisiones de china sexto bueno este sistema se puede utilizar para niveles de presión de 1800 a eh 2500 var y configurado para tamaño de motor de hasta ocho cilindros los altos caudales del inyector también eh permiten optimizar la estrategia en la combustión y lograr un alto rendimiento en el motor bueno dependiendo de las demandas de las demandas a la que está a la que estuviera sujeto eh el sistema puede durar hasta 1,6 millones de kilómetros y también eh se se diseña para eh trabajar con un tren motriz electrificado bueno esta asociación entre eh las compañías weisha y bosch comenzó en el año mil tres y durante los eh 17 años que transcurrieron desde aquel entonces estas dos eh empresas agruparon sus fortaleza agruparon sus fortalezas y experiencias en 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 diferentes esfuerzos uno de los de los cuales fue abastecer al mercado chino de de bloques diésel potentes eh eficientes energéticamente y y respetuosos con el medioambiente además tanto Bosch como Weishai eh colaboran eh en otros en otras áreas como una pila de combustible móvil y los sistemas de asistente al de asistencia hacia el conductor y bueno con esto me despido adiós camifuera chao